Bessy pueden retirar, Bessy pueden retirar Y que ahorita están a tiempo No comió nada De mi gusto Nada No, no, no Entonces porque no, porque ahí pediste que te retiraran No, no lo puedo regresar Si, regresa Bueno, puedes regresar A la vez para que lo come Todo helado tiene la carne ya No lo come Bessy parece que harían venir a Faiqar A mi me gusta bastante Pero está demasiado cerrada La mía la sentí buena Pues sí Vaya, mira La hueva es la hueva La Daisy es la Daisy Y cada quien es diferente Yo lo que podría decir Es que La ventaja de la Jocelyn es que Ella tiene Bueno, educación Digámoslo pues, educación Digámoslo así De San Salvador O sea, de la capital De la ciudad Entonces Para que caiga con un chaparrito Como Armando Aunque sea labioso Como sea Tal vez ella puede hacerle creer Que sí O también Como dice O por rendimiento No sé Por mozar grosera Esa es la mía Está más Pero Pero Miren Cada hombre Encuentra un tropiezo Cada hombre Sí que sea como Armando Encuentra una piedra Dura de roer Y que le va a decir No, no y no Y Igual O sea, ella tiene Todo su derecho Que si se siente Como acosada En un momento Decírmelo a mí Mire, Armando Está pasando Por favor Dígale Que ya no va Entonces yo tengo que poner allí Si ella me lo pide Yo voy En Armando Le digo Mira Armando Ya déjala por favor Porque ya me dijo Ella que se siente incómoda O si no Ella misma Le puede decir Mira Armando O sea, ya El juego ya pasó Y ya Va a calmarla Entonces Pero depende todo De ella ¿Verdad? Pero Digo Yo creo que No, pero es que eso no va a estar O sea, que diga así No va a calmarla Pero Si desde el inicio lo digo Es porque también Se respeta Que yo digo No Pero es que vos estás diciendo Que no vas a caer Eso es una cosa Que le digas Mira Armando Por favor No andes Este jueguito Porque Definitivamente A mí no me gusta Con la fuerza del diablo Le dije Pero vos Ayer lo que hacía Es reírte con ellos Te dio alas Si podés Porque si vos sentís Que están pasando Tu línea de límite De respeto Vos no tenés que No estás obligada A reírte De todo lo que diga él Si él te dice Una Por eso Pues sí Pero Bye Y para eso Soy yo Entonces O sea Si no estás obligada A reírte De cualquier cochinada Que te digan O sea Eso tenéslo por seguro No estás obligada Solo porque Por respeto O por no huevarlo O lo que sea O sea Eso sí Con respeto Pues para No usar grosera Porque no usar grosera Porque esto Con eso Pero mira Una cosa Con la chiclina Que no te gustó Lo que te hizo En la presa Le pusiste Así el freno Si se lo pusiste A la Daisy Porque no podés Con un hombre Es lo mismo Y no digas que no Vaya Pero a la vez Siento que lo hacen Bromeando Supuestamente Pues sí Pero si Si vos sentís Que la broma Es pasada De línea Es que siempre Lo has podido hacer Y eso lo saben Eso lo saben Todas las mujeres No se puede bromear Las chicas Pueden decir eso O sea A vos Que te vayas ¿Y sabes por qué Yo le traigo mal a Nano? Porque Nano Tiene esta costumbre Que a todas Las abrazos Y todo Y yo no me gusta O sea A mí no me gusta Ni siquiera Que me abracen Entonces ¡Ahí está la llana! ¡De verdad! Claro, y por eso yo le quiero llamar a él también porque yo cuando él medio llega a quererme así o besar aquí el cuello yo le digo, mira, a mí no me gusta él y un solo y no te voy y empieza a decirle Sí, por favor ¿Qué más? ¿Qué más faltó? ¿Qué más faltó comer? ¿Qué más faltó comer? ¿Qué más faltó pedir? No me faltó, pero aparte de comida de carne. Allá no me ha pasado, ya voy a ir a ver por ahí. Yo ya tengo mi postre allá repartiendo. Ah, las piñas caralemizadas es cierto, piñas caralemizadas Yo quiero mirar algo a mi compadre el de Michero, mi amigo o sea, el de Michero o sea, cuando la Jocelyn vino lo primero que ha tenido fue bueno, dijo el culé, Armando, usted es Michero ¿Tu compadre? Ajá, es mi compadre Dice que son socios literales ajá me dijo, ¿por qué no le dije? que era que no está bonita la Jocelyn porque usted sabe que cuando ahí entraba y todo eso, y pues me dijo o sea, que primero te gustaba la de la Jocelyn o ya no? Es que principalmente decía que no Armando decía que no y me dijo y me dijo Armando y me dijo, no hombre, vos como vas a creer esa bicha a mi no me gusta y además, así como se ve para mi hay que tener un modo raro pero crees que no le vas a tirar la onda y me dijo y me dijo, yo vas a bichar ya vas a ver que mira, vamos a volver a verme pero luego le ofrecen algo o el diablo le ofreció algo le dijo, mira si te la conquistas primero vos camarada mire, yo lo voy a decir la verdad mire, yo lo voy a decir la verdad mire, yo lo voy a decir la verdad yo lo voy a decir la verdad solo atizaste la plaza me dijo, me dijo estos bichos me dijo tanto que la quieren o sea para algo o sea para algo serio me dijo, sapo me dijo y todo eso, queres que baje todos estos bichos rápido me dijo y me pregunto y le dije yo no tenía valor le dije yo, apostemos apostemos pues le dije yo a ver que la conquista le dije yo y yo le dije yo entonces mire y una pregunta para las mujeres espere, espere, espere la pregunta es la siguiente para las mujeres cuando ustedes se enteran de que son objeto de una apuesta no se incomodan como un niño porque yo he visto en las películas en las novelas y todo eso que supuestamente si por favor mi amor mi amor yo lo quiero pero a usted a ver uy es que me encanta número de teléfono le ve ese número por mi amor lo voy a anotar anotame lo voy a anotar ¿cuánto cae? pues si entonces yo he visto en novelas en películas de que cuando cuando alguien anda cayendo a alguien y la conquista cuando conquistan a alguien y después se enteran que fue por una apuesta no ahí terminan todo y dice jugaste conmigo y bla 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 yo sinceramente tal vez si tal vez lo han hecho no se pero conmigo no pero al menos que vos sepas al menos que yo lo sepa exacto pero yo en mi en mi en mi punto de vista de mi punto de vista yo siento que a mi eso si me como que me dolería y te enojaría me enojaría porque como que te ven como un objeto como objeto exacto como algo que solo para así solo para jugar exacto entonces es cierto que uno no no tiene la culpa no no tiene la culpa no no es eso o sea o sea no tiene la culpa a veces las mujeres no están como objeto o objeto o sujetes o al menos o al menos o a veces quieren el objeto tal vez no por eso por eso por como se mira la Jocelyn va aquí un poquito poquito y todo va a lo mejor te hicieron algo así para ver si caía fíjate que no porque la Jocelyn no se ha mostrado creidita no o sea cuando la conocieron prácticamente ajá la vieron así o no y lo que pasa es que los hombres fueron los tímidos que no le quisieron ni hablar que solo fue el diablo solo fue el diablo pero cuando cuando el diablo cuando el diablo llegó nunca le dijo mira o sea me ha incomodado o algo cuando llegó la primera vez que yo no tal vez con la mirada le dijo pero este mamá no entendió es normal hablar pero bien diferente ajá y ella le correspondió normal ajá se ve tal vez si por cierto me preguntó porque si lo dijeron los hombres lo dijeron porque me preguntó todavía me preguntó si lo si lo dicen no escúchame ajá eso si lo dijeron los hombres si yo hubiera ido a hablarte vos y te hubiera dado la rosa ni me hubieras hablado ah cierto cierto no porque me la pica sino porque no me cae bien no pero como cualquiera hubiera hecho eso no pero eso es muy diferente muy diferente porque aunque le hubiera pedido bien o mal por otra por otra que decepción no queremos no quiera no no mire mire queremos que lea lea mire como que eso es la la amiga me encanta es bien servicial imagínate amigo ya te conseguí llamé lea en este cambio y entonces la pregunta es la siguiente después que usted se enteró de todo eso nos va a invitar a conocer a su casa hoy ahora si se puede mire si se puede si no dice si usted dice no prefiero que no igual no no se puede no 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 y no no, será que todo estaba hablando de todos decían yo quiero conocer donde yo la llevo, el señor quiere conocer de su casa vamos vamos si allí quiere decir que sigo si se puede, si no se puede entendemos dejémosle a ella por allí vamos a visitar a los papás de ella de todos modos, Carmen ya sabe donde vive no por donde, pero no donde si que no fue bien con los papás y en la casa ajá, en los malos que día es ahora? miércoles 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 de la Alejandra tampoco dígame con tiempo porque hay un desforzo es que no hay otro video ya va a llamar pues, va a llamar pues va a llamar pues, va a llamar pues